Estamos en la Escuela Joaquín Castellano y estamos haciendo el cierre de la primera etapa con 300 niños y niñas de primer grado hasta séptimo grado, trabajando la temática del bullying y del ciberbullying. En ese sentido, un gran acompañamiento por parte de la comunidad educativa, de las familias que vienen a compartir hoy este cierre, los padres, las madres, junto a nuestros niños y niñas, que van a hacer una exposición de todo esto que han aprendido. Todas las herramientas que han ido trabajando en estos meses hoy hacen el cierre y después pasaremos a una segunda etapa que ya tiene que ver con los promotores de derechos donde vamos a trabajar con quinto, sexto y séptimo grado, ya son nuestros niños más grandes dentro de lo que es la primaria y vamos a hacer nuestra segunda etapa. La importancia de poder adquirir las herramientas, de poder identificar el bullying, el acoso escolar y después también asumir el compromiso entre los mismos niños y niñas que no deben generar estas pautas frente a los otros compañeros o acosarse entre los compañeros. Sobre todo porque en el ámbito escolar, que es un ámbito donde están acompañados por los docentes y los docentes, estas situaciones se dan y hay que empezar a desconstruirlas, hay que empezar a asumir el compromiso para que no se repitan, para que no estén. Venimos trabajando con docentes, hemos capacitado a más de 1.400 docentes en cómo llevar adelante el protocolo en situaciones de abuso sexual. Venimos trabajando desde Santa Victoria hace un tiempo, empezamos desde el norte de nuestra provincia, llegando de manera territorial, la verdad que fortaleciendo la red, también trabajando con los hospitales en el lugar, con el servicio de salud, la policía también, los gobiernos locales, los municipios, para nosotros es importante no solo trabajar en este caso con el reconocimiento ministerial por parte de la Ministra Cristina Fiore, que nos ha aportado el puntaje docente para que cada uno de ellos pueda llevarse el reconocimiento ministerial, sino también con la sociedad en su conjunto. Esta es una temática que debemos saber cómo abordarla y creemos que el ámbito educativo es importantísimo reforzar las herramientas que se tienen y qué hacer en estos casos.